Los ingredientes para hacer nuestras mordiditas de tuna, de atún. En español, atún. Tenemos mayonesa, tenemos la estrella por supuesto, las taques, tuna. Tenemos los vegetales, tenemos tres chiles, en esta ocasión voy a usar tres chiles jalapeños, media cebollita, media cebolla y pues nuestras galletas, las Ritz. Vamos a abrir este, vamos a abrir este. Vamos a abrir este. A ver este. Vamos a abrir este. Que se les abra todo el agua. Aquí está. La borremos. La más bienita, la más bonita va a quedar. La mucha cebolla que les gusta, aquí nos gusta mucho. La cebollita, miren ahí está, moradita. Que bonitos colores. Entonces hacemos lo mismo, picamos con todo y semillas. Con todo y semillas para que... Para que chile. Para eso le ponemos estas semillitas. Realmente pues esto es súper, súper fácil. Y es una comida económica, ahorita que hace calor, pues hay que comer cosas fresas. Miren que bonito se ve. Bien bonito. Lo revolvemos bien para que se integre todo, todo. Para que se integre de la misma manera a todo el atún. Pues así hacemos nuestras mordiditas de atún. Yo le llamo a esto mordiditas de atún, antojitos de atún. Poquita salecita porque pues a veces sí está desabridita, verdad. Pero poquita, nomás al gusto. Como yo siempre les digo, esto es al gusto de cada persona, la sal. Y de azúcar. Y el chile. Porque si no les gusta enchiloso, pues no le echen chile. Entonces, pues vamos a ponerle la mayonesa. Pueden ponerle la mayonesa. Y de azúcar. Gracias por ver el video.